qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal esta vez os traigo un vídeo de cómo subir de nivel totalmente gratis y rápido y muy sencillo como ellos soy nivel 75 y nada antes de continuar con el vídeo agradecería que se suscriban al canal y dejen un pedazo de ver si ha servido este vídeo de ayuda para subir de nivel y me lo dejen saber en los comentarios y comentar si ha servido ayuda porque actualmente está funcionando lo llevo utilizando más o menos casi dos horas y he subido como cuatro niveles así que gente antes de continuar el vídeo agradecería que me apoyase con el código del creador si hacéis alguna compra de Fortnite en esta tienda algún gesto lo que sea una skin va a hacérmelo saber por instagram o por twitter que estarán en la descripción de este vídeo así que gente os dejo por aquí con el vídeo y unos pequeños clic de cómo lo he hecho yo varias veces consiguiendo el book de 8.000 de experiencia gratis como pasó anteriormente al principio de la temporada con la gasolinera que acordáis que los daba 8.000 pues este mismo book también está dando 8.000 de experiencia totalmente gratis en Campo Calígena así que os dejo por aquí con el click así que adiós y suscribiros al canal si os sirve de ayuda y como decía gente pues el book se encontra aquí en Campo Calígena como vemos por aquí como estáis viendo está un montón de gente cayendo aquí ahora mismo solamente tenéis que ir a esta parte de aquí arriba y ya os van a dar 8.000 de experiencia totalmente gratis como veis yo lo estoy aprovechando llevo todo el rato aprovechándolo así que os va a saltar todo el rato que estáis descubriendo una nueva ubicación mirad ver aquí está los 8.000 de experiencia que me están dando todo el rato al caer aquí o pasar por encima como vemos aquí todo el mundo está cayendo mirad y nada gente así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like si os ha servido de ayudita gracias a que se suscriban al canal y lo compartan y recordar seguirme en las redes sociales que se encuentra en la descripción de este vídeo y nada os dejo por aquí con unos pequeños clics de las veces que yo lo he hecho como tres o cuatro veces así que nos vemos en un próximo vídeo o directo así que adiós ahí es me escuchan aquí 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 aquí